Yo te quiero aquí, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago Tú eres para mí, yo para ti, y el destino me lo ha dicho Y la luna está, hay que estar atrás para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios He unido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, venciendo como el loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que merece a mis amigos Que cuando el amor te atrapa, tú vuelvas Mi familia me lo había dicho, caí un día de esto Me traería el amor de mi vida Ay, como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Ay, como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Y es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó ¿Cómo dice? Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y me encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa, tú verás Mi familia me lo había dicho que algún día de esto Que el Señor me traería el amor de mi vida Ay, como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Y es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Como yo, como yo Nadie te quiere, solo yo, solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo entre los ojos de Dios Me acompaña con la palamita ahí, va Tú no sabes cómo puede estar enamorado De una persona mentirosa Arriba mi gente Puede estar enamorado De una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Cuando yo te vi otra vez Supe que no quería volver tarde Ya te olvidé Y tú no sabes cómo puede estar enamorado De una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tú no sabes cómo puede estar enamorado De una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tiene mi corazón puesta en mi corazón Tiene mi corazón puesta en mi corazón Tiene mi corazón puesta en mi corazón Porque estoy en mi corazón puesta en mi corazón Porque no quiero traer su corazón Porque ahora no me llevas a... Engañarme cuando tú fuiste una decisión Tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero que llame lo que siento ahora lo sabe Tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero, como dicen mi gente Tú no sabes cómo puede estar enamorado De una persona mentirosa Dios mío, qué cosa Tú no sabes cómo puede estar enamorado De una persona mentirosa Dios mío, qué cosa No quiero mentiras Sigue tu vida, me sé tranquila Dios te bendiga, no vuelvas Ya no hay quien te quiera más No quiero mentiras Sigue tu vida, me sé tranquila Dios te bendiga, no vuelvas Pulo, puro, puro ¡Pulo, puro! ¡Pulo, puro! Pulo, 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 pulo. Si tú no sabes cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa, yo me he quitado ya. Con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con el tanto la mano arriba. De aquí, baila, 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 de aquí, baila. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias.